¡Gracias por ver el video! Recorriendo la frontera solo. A ver, ¿me mientes ya o prefieres esperar? ¿A qué te refieres? ¿Este amigo tuyo es un amigo de verdad? No voy a descubrir que es un criminal buscado o que en realidad no quiere tu ayuda, ¿verdad? Me duele que me hagas ese tipo de acusaciones. Las relaciones se basan en la confianza al fin y al cabo. De acuerdo. Pero recuerda, la confianza debe ser mutua. Estoy muy familiarizado con todo lo que sea mutuo. Manos a la obra. ¿Solo tengo que llevar a tu amigo hasta la frontera? Sí. ¿Y nada más? Con cuidado, si puedes. Evita los caminos, a la gente. Sed invisibles. Cuida bien a mi amigo, por favor. Conmigo estarás a salvo. Esperaba oírte decir eso. Cada vez que me pides que haga algo en secreto, muere alguien. ¿Qué pasa esta vez? No todo el mundo ha nacido con esos hermosos músculos criados para... bueno, para todo. A algunos se nos da mejor evitar peleas. Es todo lo que pido esta vez. Hay un montón de pasos seguros por esa zona. Dile a tu amigo que vaya solo. Podría, pero imagina que pasa algo y lo salvas. Imagina ahora las cosas que haría para demostrar mi gratitud. ¿Y por qué acudes siempre a mí? Has demostrado ser más que digna. Además, me gusta verte partir. Deberíamos ir saliendo. Tiene que llegar al santuario de Leusis. No está lejos, pero puede que tardes más de lo normal. No hay ningún problema. Me alegro de no ir por el mar. Alcibíades me habló sobre ti. No quiero que me vean aquí. Dijo que los dioses te habían bendecido. Es un detalle que ayudes a alguien que no conoces de nada. No quiero que me vean aquí. Deberíamos permanecer en la ruta más segura. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era más seguro así. Estoy en deuda con Alcibiades por su ayuda y por confiarte a ti, mi vida. ¡Basta de mentiras! Dime qué está pasando. Dije que era un hombre para que no me reconociesen. Tenía que huir de mi marido sin ser vista. ¿Y confiaste en Alcibiades? Nadie escapa de mi marido. Me habría encontrado. Ha sido duro. Creo que no habría resistido mucho más. Deja que lo adivine. Alcibiades te debía un favor o quizá tenga un plan para que tú le debas uno. No sé a qué te refieres. No me pidió nada a cambio y no soy consciente de que lo haya hecho alguna vez. Conozco a mucha gente a la vez. Conozco a la vez. Conozco a la vez. Conozco a mucha gente a la que ha ayudado desinteresadamente. Me alegra poder ayudar. Dale las gracias alcibía desde mi parte. Me encantaría poder ofrecerle algo más. Y a ti por tu ayuda. Nunca os olvidaré. Ahora seguiré el camino a Megari. Gracias, místicos. Ahora seguiré el camino a Megari. Gracias, místicos.